Yo les pido que abran de nuevo sus Biblias en Romanos capítulo 6 Pero antes hermanos vamos a orar Vamos a orar La mayoría de los exégetas de la palabra de Dios entienden que pocos pasajes pueden ser más importantes para la vida cristiana que Romanos 6 Así que vamos a pedirle al Señor que se complazca en bendecir su palabra a pesar de nuestra debilidad Vamos a orar Bendito Señor Nosotros sabemos que en nosotros mismos no tenemos la menor capacidad De predicar tu palabra de tal manera que opere con poder en el corazón de los hombres En algunos para salvación en otros para edificación Por eso Señor Señor una vez más te rogamos, te suplicamos Que vengas hoy Y nos des entendimiento Y nos ayudes a abrazar Con gozo, con deleite estas verdades Ayúdanos a vivir conforme estas verdades Porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús Amén A través de toda la historia de la iglesia El evangelio de la justificación Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe Ha sido atacado tanto por los legalistas como por los antinomianos Los legalistas son aquellos que piensan que en última instancia nos ganamos el favor de Dios a través de nuestros méritos Por medio de nuestra obediencia Y ellos piensan que en la justificación por la fe sola sin las obras de la ley promueve el pecado Cuando el legalista nos escucha predicar, proclamar que somos salvos únicamente por creer en Cristo Y no por nuestra santidad personal Ellos llegan a la conclusión de que lo que estamos diciendo Es que el cristiano puede vivir como le venga en ganas Y aún así será salvo Pero por el otro lado están los antinomianos Esta palabra es una palabra compuesta Antinomos que significa en contra de la ley Y los antinomianos piensan Que eso es precisamente lo que el evangelio enseña Somos salvos por gracia No por obras Ya Cristo obedeció la ley en nuestro lugar Y por lo tanto ya yo no tengo que preocuparme por eso Por supuesto esto más que una creencia formal Es una actitud del corazón La gracia, la gracia Todo es por gracia Ya yo no me preocupo Yo no me afano Es por gracia Mis hermanos ese es el error Que Pablo va a comenzar a corregir a partir del capítulo 6 De su carta a los romanos Si ustedes quieren sintetizar la carta de Pablo a los romanos Por lo menos los primeros 8 capítulos Pueden resumirlo de esta manera 1.18 a 3.20 El tema es condenación 3.21 a 5.21 El tema es justificación 6 al 8 Santificación Ese es el resumen De la carta de Pablo a los romanos Los primeros 8 capítulos Condenación Justificación Santificación Al final del capítulo anterior Que consideramos la semana pasada Pablo concluye diciendo Que donde abundó el pecado ¿Qué dice Pablo? Sobreabundó la gracia Era para ver si estaban despiertos Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Bueno La conclusión Que parece más lógica Para los antinomianos Es que debemos pecar más Para que podamos Ver brillar la gracia Con más esplendor Noten otra vez El versículo 1 ¿Qué diremos entonces? Continuaremos en pecado Para que la gracia abunde ¿Ven el punto? O sea Pablo acaba de decir Donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Ah bueno Entonces La conclusión Más lógica es Vamos a pecar más Para que la gracia Abunde más Mientras más pecamos Mayor gracia La lógica del evangelio Mis hermanos Es absolutamente diferente Porque la misma gracia De Dios Que perdona Nuestros pecados También nos liberta De la esclavitud Del pecado Para que podamos Vivir para él Para que podamos Vivir en santidad No somos salvos Por la fe Más nuestras obras Por la fe Más nuestros méritos Por la fe Más nuestra obediencia A los mandamientos De Dios No es solo por gracia Es solo por Cristo Es solo por medio De la fe Pero mis hermanos Todo aquel Que es justificado También es Santificado La santificación Es el resultado De la justificación De ahí la reacción Yo diría casi Emocional De Pablo Cuando dice En el versículo 2 De ningún modo Y esa es una expresión Muy fuerte En el texto griego Yo creo que De ningún modo No expresa exactamente Lo que ese texto dice Pero es como De ninguna manera Eso es imposible Eso es una Incongruencia absoluta El que no está Siendo santificado Nunca Ha sido Justificado Mis hermanos Y aquellos que son Miembros de iglesia Bíblica del Señor Jesucristo Mira tú puedes Tener 25 años 30 años En la membresía De esta iglesia Si tú No estás Siendo santificado Tú nunca Fuiste justificado Y vas Camino al infierno Con todo Y tu membresía Eso es básicamente Lo que Pablo Nos enseña En este pasaje Porque la fe Que salva Nos une A Cristo La unión Con Cristo Es el centro De este texto De hecho Me vi tentado A titular Este sermón De esa manera Nuestra unión Con Cristo Porque es de eso Que habla Este pasaje La fe Que salva Nos une A Cristo Y debido A esa unión Con Cristo Somos Progresivamente Transformados Por el poder Del Espíritu Para que Cada vez Más Nos parezcamos Más A él Y menos A nosotros Eso es básicamente Lo que Pablo Nos enseña En este pasaje Y precisamente Quiero comenzar Mi primer encabezado Es hablando Acerca de nuestra Unión con Cristo Porque si no entendemos Esa parte No vamos a entender Todo lo demás Dios Nos ha Unido A Cristo Desde el instante En que creímos En él Vean una vez más Los versículos Uno al tres Que diremos Entonces Continuaremos En pecado Para que la gracia Abunde De ningún Modo Nosotros Que hemos Muerto Al pecado Como viviremos Aún en él O no sabéis Que todos Los que Hemos sido Bautizados En Cristo Jesús Hemos sido Bautizados En su muerte Esta tarde Como ya se avisó Vamos a tener Un bautismo En nuestra Iglesia Así que vamos A tener la oportunidad De ver un ejemplo En vivo De lo que Pablo Nos está enseñando En este texto Todo verdadero Cristiano Debe bautizarse Ahora Que es lo que El bautismo Simboliza Mis hermanos Lamentablemente Muchos ven El bautismo En función De nosotros Que significa El bautismo Bueno Que yo He creído En Cristo Y por lo tanto Ahora yo Estoy dando Testimonio Público De mi fe Y es verdad Que en el momento En que una persona Se bautiza Está dando Testimonio Público De su fe En el Señor Jesucristo Pero Lo que el bautismo Simboliza No es Lo que nosotros Hacemos Al creer Sino 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 Lo que Dios Hizo Al unirnos A Cristo Por el poder De su Espíritu Santo Es por eso Mis hermanos Que todos Los verbos Que están En los versículos 3 al 7 Todos Están En voz Pasiva Y como yo sé Que algunos Hace mucho Que pasaron Por el colegio Déjenme recordarles Que en la voz Pasiva El sujeto Recibe La acción Del verbo El es Pasivo El recibe La acción Vean una vez Más Versículo 3 O no sabéis Que todos Los que Hemos sido Bautizados En Cristo Hemos sido Bautizados En su muerte Por tanto Hemos sido Sepultados Con el Por medio Del bautismo Para muerte A fin de que Como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Así también Nosotros andemos En vida nueva Porque si Hemos sido Unidos En el En la semejanza De su muerte Ciertamente Lo seremos También en la semejanza De su resurrección Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Con él Para que nuestro Cuerpo De pecado Fuera destruido A fin de que ya No seamos Esclavos del pecado Porque el que Ha muerto Ha sido Libertado Del pecado Cuál fue tu Participación En todo eso Dios te mató Dios te crucificó Dios te resucitó Decía Juan Calvino En sus instituciones Que el bautismo A mi me llama la atención Esto El bautismo Da testimonio A nuestra fe No somos nosotros Solamente los que Estamos dando testimonio Es Cristo También el que Está dando testimonio A través del bautismo El bautismo Dice Calvino Da testimonio A nuestra fe De que no Solo somos Injertados En la muerte Y la vida De Cristo Sino que somos Unidos a él De tal manera Que nos hace Participante De sus bienes El bautismo Los hermanos Que se van a bautizar Esta tarde El bautismo Le va a decir algo A la fe de ellos Y no solo ellos Van a decirnos Algo A nosotros Y mis hermanos Ese es un concepto Vital Para entender De que se trata La vida cristiana De hecho Llama la atención Que de las 13 cartas Del nuevo testamento Que se atribuyen Al apóstol Pablo En ninguna De ellas Pablo se refiere A los creyentes Como cristianos No hay una sola Vez En que Pablo Le llame cristiano A los creyentes Pablo se refiere A los creyentes Una y otra vez Como aquellos Que están en Cristo En Cristo Expresiones como En Cristo En Él En el Señor En Cristo Jesús Aparecen 164 veces En las cartas De Pablo Mis hermanos Todas las bendiciones Todas las bendiciones Que nosotros Recibimos De parte de Dios Vienen a ser Nuestras Únicamente Porque nosotros Estamos unidos A Cristo Por la fe Es de su plenitud Que tomamos todos Gracia Sobre gracia Él es la vid Nosotros somos Los pampanos Él es la cabeza Nosotros somos El cuerpo De manera Que la salvación No consiste En algo Que Dios Nos da Por causa De Cristo No La salvación Es que Dios Nos da A Cristo No es Algo Que se nos da Por lo que Cristo hizo Es que Dios Nos da A Cristo Mismo Para que habiten Nosotros Por su Espíritu Pablo dice En 1 Corintios Capítulo 1 Versículos 30 Al 31 Más por Él Refiriéndose A Dios El Padre Estáis Vosotros En Cristo Jesús El cual Nos ha sido Hecho por Dios Sabiduría Justificación Santificación Y redención Para que como Está escrito El que se gloría Gloríese En el Señor Por Él Estáis En Cristo Por supuesto Esta unión Es un misterio No podemos Entender Como es eso De que nuestra vida Está unida A Cristo De hecho Pablo En Efesios Capítulo 5 Versículo 32 Le llama En griego Un mega Misterio Un mega Misterio Pero es una realidad Que todo cristiano Debe entender Y que todo cristiano Debe abrazar Con deleite Una analogía Que nos puede ayudar Para entender Este tema De la unión Con Cristo Es la del matrimonio Que es la que Pablo usa En Efesios Capítulo 5 En Efesios 5 Luego de citar Génesis Capítulo 2 De que el hombre Dejará a su padre Y a su madre Y se unirá A su mujer Y los dos serán Una sola carne Pablo dice Grande es este misterio Mas yo digo Esto respecto De Cristo Y de la iglesia No del hombre Y de la mujer Sino de Cristo Y de la iglesia Porque la unión En el matrimonio Del hombre Y de la mujer Representa Es una parábola Viviente De la unión De Cristo Con su iglesia Este viernes En la noche Se casaron Dos hermanos Eric y Yanny Aquí en nuestra iglesia Hasta el pasado jueves Hace cuatro días Tres días Ellos eran dos solteros Que estaban comprometidos Para casarse A partir del viernes En la noche Y debido al pacto Matrimonial Ellos dejaron De ser dos Para convertirse En una sola carne Increíble El jueves Eran dos A partir del viernes En la noche Eran uno Por supuesto Eric sigue siendo Eric Jamie Sigue siendo Jamie Pero tan pronto Firmaron El acta Matrimonial Sus vidas Quedaron Unidas De tal manera La una Con la otra Tanto en un sentido Legal Como práctico Que ahora Se pertenecen Entre sí Están realmente Unidos El uno al otro Como la cabeza Y el cuerpo Y ya Nadie los puede Decapitar Ahora noten algo Eso no depende De lo que sienta El uno Por el otro Eso depende Del pacto Que ellos hicieron Delante de Dios Y de los hombres Si dos esposos Se están llevando Bien Que es lo que Debería ser Verdad Ellos van a Demostrar Esa unidad En una forma Tangible Pero si en algún Momento Esa relación Llega a enfriarse ¿Saben qué? Siguen siendo uno Como quiera Porque eso No depende De los sentimientos Eso depende Del pacto Y eso es Precisamente Lo que ocurre Entre el creyente Y el Señor Jesucristo En el momento En que un pecador Se arrepiente Y cree Únicamente En Cristo Para el perdón De sus pecados Dios une Su vida A la de Cristo Con un vínculo Que nada Ni nadie Puede separar Jamás Esa es la pregunta De Pablo En Romanos 8.35 ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Y la respuesta Obvia Es Nadie Nadie Ahora Nuestra comunión Con Cristo Puede fluctuar En un momento dado Pero nuestra unión Con Él Nunca cambia Nunca cambia Y eso tiene Repercusiones Muy profundas Para nuestra vida Cristiana práctica Y eso nos lleva A la segunda Enseñanza De este pasaje Y es que Por causa De nuestra unión Con Cristo Hemos muerto Al pecado Hemos muerto Si ustedes pusieron Atención A la lectura De este pasaje Cuando Sigfrido La leyó Seguramente Se habrán Dado cuenta De las veces Que Pablo Nos dice En este pasaje Que hemos Muerto Con Cristo En el versículo Dos Dice que hemos Muerto Al pecado En el versículo Tres Que hemos sido Bautizados En su muerte En el versículo Cuatro Que fuimos Sepultados Con Él Por medio De su muerte En el bautismo Para muerte En el versículo Cinco Que hemos sido Unidos A Él La reina Valera Del 60 Tiene ahí Una mejor Traducción Dice que fuimos Plantados Que fuimos Injertados En Él En la semejanza De su muerte En el versículo Seis Dice que Nuestro viejo Hombre Fue crucificado Con Él Y luego Menciona La palabra Muerte O morir En los versículos Siete Ocho Nueve Diez Y once El énfasis Es más que evidente Si tú Eres cristiano Tu antiguo yo Descendiente De Adán El que era Un rebelde Contra Dios Ha muerto Nota luctuosa Tu antiguo yo Ha muerto Eso quiere decir Que ya Dios No te trata Como un pecador Culpable Porque El antiguo yo Que cometió Todos esos pecados En rebeldía Contra Dios Lo ejecutaron Fue ejecutado Y fue reemplazado Por un nuevo tú Cuya vida Está escondida En Cristo Es por eso Que ya no hay Condenación Para aquellos Que están en Cristo Jesús Dice Pablo En Romanos Capítulo 8 Versículo 1 Ya no hay Condenación Pero eso quiere decir También Que el pecado Ya no puede Gobernarte A su antojo Porque has Cambiado De dueño Hemos cambiado De ciudadanía Recuerden Recuerden Mis hermanos Lo que vimos El domingo Pasado Cuando hablábamos De los dos Adanes El primer Adán El del huerto Del Edén El segundo Adán O el postrer Adán Que es Cristo Antes Estábamos Representados En el primer Adán Como nuestra cabeza Federal Tanto la culpa Como la corrupción Que heredamos De Adán Eran determinantes En nuestras vidas A tal punto Mis hermanos Que ni tú Ni yo Podrían Podíamos Dejar de pecar No podíamos De hecho Hasta cuando Hacíamos lo bueno Pecábamos Porque tú No hacías Lo bueno Para que Dios Se llevara La gloria Ni en dependencia Del Espíritu Santo Tú hacías Lo bueno Ya sea Para protegerte Tú de algún mal O para llevarte Tú la gloria Así que Ni cuando Hacías Lo bueno Era bueno Tú pecabas Todo el tiempo Y no podías Dejar de pecar Pero aquellos Que han nacido De nuevo Por la obra Del Espíritu Santo Ahora están Están representados En otra cabeza Están representados En Cristo Le pertenecen A Cristo En Adán Estábamos Bajo el dominio Del reino Del pecado Y de la muerte Ahora que estamos En Cristo Estamos Bajo el dominio De la gracia Y de la vida Y eso Debe ser evidente Tanto en nuestro carácter Como en nuestra conducta Vean el versículo 2 Una vez más Pablo pregunta Que diremos Entonces Continuaremos En pecado Para que la gracia Mude De ninguna manera Nosotros que hemos Muerto al pecado ¿Cómo viviremos Aún en él? Es una pregunta Retórica Ahora Pablo No está diciendo Aquí Que es imposible Que los creyentes Pequen Eso lo vamos a ver Dentro de un momento Porque de ser así No habría ningún sentido En la exhortación Del versículo 12 Cuando Pablo dice A estos mismos creyentes No reina el pecado En vuestro cuerpo mortal Que no pase eso Más bien Presentad Vuestros miembros A la justicia No al pecado Es una exhortación Lo que él está diciendo Es que es una Incongruencia moral Que un creyente Continúe viviendo Una vida Dominada Por el pecado Si tu antiguo yo Esclavizado al pecado Ha muerto ¿Cómo es posible Que sigas viviendo Como si estuviera vivo? Esa es la pregunta El pecado sigue siendo Un problema para el creyente Porque aún continúa Siendo un enemigo Peligroso Del que debemos cuidarnos Pero ya dejó De ser nuestro rey Ya dejó De ser nuestro rey Alguien lo ilustra De esta manera Supongamos Que un ejército malvado Tomara El control absoluto De un país Pero un ejército Bueno Viniera en su ayuda Expulsara Las fuerzas Malvadas Enemigas De la nación Y regresara El gobierno Del pueblo A su poder Legítimo Los ciudadanos De ese país Ya no tendrían Que obedecer A los generales De ese ejército Malvado Que los tenía Tiranizado Pero que pasaría Si esos soldados Enemigos Se fueran A vivir A las montañas En la frontera De ese país Fuertemente Armados Bueno Esa guerrilla Podría tratar De crear Caos Para el nuevo Gobierno Legítimo De hecho Frecuentemente Podría imponer Su voluntad En una parte Del país Aunque Nunca Podría tomar El poder De nuevo La pregunta De Pablo Es En una circunstancia Como esta ¿Por qué Querrían Los ciudadanos De esa nación Volver a Esclavizarse Otra vez Al poder Del enemigo Ven Los que hemos Muerto Al pecado Como viviremos Aún En él Es imposible Que un verdadero Creyente Quiera regresar A su antigua Vida De completa Rebeldía Contra Dios Porque su antiguo Yo Ha muerto Y ha sido Libertado De esa esclavitud El creyente Desea de corazón Hacer la voluntad De Dios Y cuando peca Siente vergüenza Por haber pecado Y es traído De nuevo Al arrepentimiento Vean una vez más Los versículos 6 y 7 Dice Pablo Sabiendo esto Que nuestro viejo Hombre Fue crucificado Con él Para que nuestro Cuerpo de pecado Fuera destruido A fin de que Ya no seamos Esclavos Del pecado Porque el que Ha muerto Ha sido Libertado Del pecado Yo sé que la reina Valera dice Justificado Del pecado Las dos ideas Pueden fundirse Aquí Porque todo el que Ha sido Justificado Del pecado Ha sido Libertado Del pecado Esa palabra Que se traduce En el versículo 6 Como destruido No significa Aniquilado Es una palabra Griega Que significa Hecho Inoperante Lo que Pablo Parece estar diciendo En estos dos Versículos Es que nuestra Vieja naturaleza Descendiente De Adán Esclavizada Al pecado Fue crucificada Fue crucificada Con Cristo Para que el pecado No continúe Encontrando Libre Expresión En nuestro Cuerpo Por eso le llama El cuerpo Pecaminoso Carnal El pecado Obra a través De nuestro Cuerpo Pero como Nuestro viejo Ego Dominado por el Pecado Ha muerto Nuestro cuerpo Ya dejó De ser Un terreno Fértil Para que La hierba Mala Del pecado Siga creciendo Libremente En ese huerto Ven el punto Consecuentemente Dice Pablo Ya no podemos No podemos Seguir sirviendo Al pecado Como si fuera Nuestro rey Versículo 7 Porque el que Ha muerto Ha sido Libertado Del pecado El pecado Nos tienta El pecado Nos seduce El pecado Todavía Ejerce Una fuerte Presión Sobre nosotros Pero mis hermanos El pecado No puede Obligarnos A pecar No No puede Obligarnos A pecar Y cuando Logra Vencernos Porque hasta que Lleguemos a la gloria Nosotros tendremos Incongruencias En nuestras vidas Pero Pero cuando Cuando el Logra Vencernos En vez De alegrarnos Por haber Hecho Lo que Queríamos Hacer Y que era Contrario A la voluntad De Dios El creyente Se avergüenza El verdadero Creyente Se avergüenza De haber Pecado Contra su Señor Y tarde O temprano Se vuelve A él En arrepentimiento Y fe Es por eso Mis hermanos Que la vida Cristiana Es una vida De arrepentimiento Y de fe Eso no es En un momento De tu vida Cuando te convertiste Es una vida De arrepentimiento Y de fe La buena noticia Digo ya Esa es muy buena Pero hay otra mejor Es que el creyente No solo ha muerto Al pecado Sino que Por causa De nuestra unión Con Cristo Ahora está vivo Para Dios Hemos muerto Al pecado Y esta es nuestra Tercera enseñanza Pero por causa De nuestra unión Con Cristo Ahora estamos Vivos Para Dios Estar Unidos a Cristo Significa Que todo lo que Le sucedió a él No sucedió A nosotros Misteriosamente Y Cristo No solo murió En una cruz Por causa De nuestros pecados Sino que también Resucitó Al tercer día Y nosotros Los creyentes Que morimos Juntamente Con él También Resucitamos Juntamente Con él Para vivir En novedad De vida Vean el versículo Cuatro Otra vez Por tanto Hemos sido Sepultados Con él Por medio Del bautismo Para muerte A fin A fin De que como Cristo Resucitó De los muertos Por la gloria Del Padre Dios El Padre Envió Su poder Todopoderoso Que lo hace A él Glorioso Para resucitar A Jesús Y ese mismo Poder Omnipotente Que levantó A Cristo De la tumba También Obró En nuestro corazón Cuando estábamos Muertos En nuestros Delitos Y pecados De tal manera Que por esa Misma Gloria Del Padre Así También Nosotros Andemos En novedad De vida Wow Que glorioso Evangelio Los cristianos Hemos Resucitado Juntamente Con Cristo De manera Que a pesar De que el pecado Todavía mora En nosotros Increíblemente En nuestro corazón Queremos vivir Para la gloria De Dios Una lucha Pero en medio De esa lucha Queremos vivir Para la gloria De Dios Pablo dice Segundo a los Corintios Capítulo 5 Versículo 17 Somos una nueva Creación La Reina Valera Dice Si alguno Está en Cristo Nueva criatura El texto griego Dice Somos una nueva Creación En Cristo Y por lo tanto Mis hermanos Tenemos nuevos Afectos Tenemos nuevas Inclinaciones Tenemos nuevos Deseos No es así Y aunque sea de manera Incipiente El fruto Del Espíritu Debe ser Visible En nuestras vidas Amor Gozo Paz Paciencia Benignidad Benignidad Bondad Fe Mansedumbre Y dominio propio Templanza Todos debemos Seguir creciendo En cada una De esas virtudes Pero la obra Del Espíritu En cada creyente Es formar Esas virtudes En nosotros Para que nos Parezcamos Cada vez Más A Cristo Que es el retrato Perfecto De Galatas 5.22 23 Cristo Es El fruto Del Espíritu Ese es su carácter ¿Sabe lo que eso Nos enseña Mis hermanos? Que el cristiano No se distingue Primariamente Por lo que no hace Hay personas Que piensan En la santidad En función De lo que no hace Yo no hago esto Yo no voy aquí Yo no voy allá No, no, no Mis hermanos Lo que distingue Al cristiano Son las cosas Que hace Con el deseo Expreso De que Dios Sea glorificado En su vida Y otros Sean beneficiados Eso es lo que Distingue a un cristiano Seguimos teniendo Una lucha Porque vivimos Para Dios En un cuerpo Pre-resucitado Y pre-glorificado Nosotros todavía No hemos Resucitado Todavía Todavía No hemos sido Glorificados Pero aguardamos La llegada De aquel día En que nuestros Cuerpos Sean glorificados Todas las células Cancerosas Del pecado Sean Eliminadas De modo Que podamos Vivir para Dios Sin impedimento En un cuerpo Sin pecado Versículo 5 Porque si Hemos sido Unidos a Él En la semejanza De su muerte Me encanta Esta frase Ciertamente Lo seremos Hay una certidumbre En eso Ciertamente Lo seremos También en la semejanza De su resurrección Tú puedes estar Absolutamente Seguro De eso Versículo 6 Sabiendo esto Otra vez Certeza Que nuestro viejo Hombre fue Crucificado Con él Para que nuestro Cuerpo de pecado Fuera destruido A fin de que ya No seamos Esclavos Del pecado De nuevo Pablo está diciendo No podemos Seguir sirviendo Al pecado Porque ahora Tenemos otro dueño Versículo 9 Sabiendo que Cristo Habiendo resucitado De entre los muertos No volverá a morir Ya la muerte No tiene dominio Sobre él Porque en cuanto Él murió Murió al pecado De una vez Para siempre Pero en cuanto Vive Vive para Dios Así también Vosotros Considerados Muertos Para el pecado Pero vivos Para Dios En Cristo Jesús Vivos Para Dios La muerte de Cristo Es un evento Único E irrepetible Pero el resultado De su resurrección Permanece para siempre Él murió En un punto De la historia Pero ahora Está vivo Para Dios Y así Seguirá siendo Por los siglos De los siglos Bueno lo que Pablo Está diciendo aquí Es que de la misma Manera Los cristianos En un momento Murieron Al pecado Al momento De la conversión Pero ahora Viven Para Dios Por el resto De sus días Aguardando La esperanza De que la muerte No podrá Retenerlos Resucitaremos Resucitaremos En gloria Y serviremos A nuestro Dios Por los siglos De los siglos Ven hermanos Hay una conexión Aquí Entre nuestra vida Presente Y nuestra vida Futura Déjeme ponerlo De esta manera Es como si La vida venidera Ya hubiera Invadido Este mundo En el momento En que Cristo Inauguró Su reino En su resurrección Y nosotros Los cristianos Ya tenemos Un pie En la otra vida Este mundo Está preñado De la vida Venidera Y Pablo Dice en hebreos Que nosotros Los cristianos Ya estamos Gustando Los bienes De esa vida Porque ahora Tenemos vida eterna No es que la vamos A tener Ahora tenemos Vida eterna Y saben lo que es La vida eterna Esta es la vida eterna Que te conozcan a ti El único Dios Vivo y verdadero Y a Jesucristo A quien has Enviado Es una relación De comunión Con Dios Nosotros fuimos Resucitados Para vivir Para Dios Mis hermanos Esa es nuestra Nueva identidad Estamos vivos Para Dios No para seguir Viviendo Para nosotros Mismos El viejo Yo Que vivía Para sí Mismo Fue Crucificado De manera Que la vida Que ahora Vives Debes vivirla Para él El amor De Cristo Nos constriñe Pensando esto Que si uno Murió por todos Luego todos Murieron Y por todos Murió Para que los Que viven Ya no Vivan Para sí Olvídate De eso Ya Ya no Vivan Para sí Sino Para aquel Que murió Y resucitó Por ellos Con Cristo Estoy Juntamente Crucificado Y ya No vivo Yo Más vive Cristo En mí Y lo que Ahora vivo En la carne Lo vivo En la fe Del Hijo De Dios El cual Me amó Y se entregó A sí mismo Por mí Ya no Vivo Yo Me preocupa Cuando veo A muchos Cristianos Que profesan Ser cristianos Enarbolar Continuamente La bandera De la libertad Cristiana Como si Cristo Nos hubiera Hecho Libres Para seguir Satisfaciendo Nuestros deseos Y cuando Tú le dices Hermano No Guárdate De esto Es mi Libertad Cristiana ¿Sabes Lo que Es la Verdad La libertad Cristiana? Cristo Nos hizo Libres Al precio De su Sangre Para que Podamos Decirle Que no A nuestros Deseos Pecaminosos E incluso Para que Podamos Restringirnos De cosas Que aunque Son legítimas Pueden Hacerles Daño A nuestras Almas O pueden Dañar Las almas De otros Eso es Libertad Cristiana Verdad 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 Libertad Cristo Nos libertó De la esclavitud Del yo Para que Podamos Hacer eso Decirle Decirle Que no A nuestros Pecados Y decirle Que no A cosas Que tal vez Sean legítimas Pero que no Nos ayudan Para correr Mejor Nuestra Carrera Y yo Confío En que En tu Corazón Y en tu Conciencia Tú sabes Cuáles son Esas Cosas Mira Si tú No puedes Hacer eso Si tú No puedes Decirle Que no A tus Deseos No puedes Hacerlo La razón Es que Aún sigues Siendo Esclavo De tu Viejo Yo Lo que Quiere decir Que tú No eres Cristianos Tú No eres Cristiano Para los Cristianos Es una Lucha Decir Que no Yo lo Sé Lo sé Por experiencia Es una Lucha Pero ¿Saben Por qué Se reconoce Al cristiano? Porque Están Luchando Porque Están Luchando Y Cuando Se Caen Vuelven Y se Levantan En Arrepentimiento Y Regresan Al campo De Batalla Para Seguir Peleando Es Eso Lo que Identifica Un Verdadero Cristiano Y ¿Sabes cuál Es la Clave Para Pelear Bien Esta Batalla? Eso Me lleva A mi Cuarta Y última Enseñanza De este Pasaje Entender Nuestra Identidad En Cristo Y Vivir Conforme A Ella Los Cristianos Debemos Abrazar Vivir Y Disfrutar Los Resultados De Nuestra Unión Con Cristo Vean Una Vez Más El Versículo 11 Así También Vosotros Considerados Muertos Al Pecado Pero Vivos Para Dios En Cristo Jesús Considérense Así Mírense Así Cuando Ustedes Piensen En Ustedes Piensen En Ustedes Como Personas Que Han Muerto Al Pecado Y Que Resucitaron Para Dios A Lo Largo De Este Pasaje Pablo Ha Estado Insistiendo En Que Hay Cosas Que Los Cristianos Debemos Saber Se Dieron Cuenta Versículo 3 O No Sabéis Que Todos Los Que Hemos Sido Bautizados En Cristo Hemos Sido Bautizados En Su Muerte Versículo 6 Sabiendo Esto Que Nuestro Viejo Hombre Fue Crucificado Versículo 9 Sabiendo Que Cristo Habiendo Resucitado De Los Muertos No Volverá A Morir Debemos Saber Eso Pero Ahora Pablo Nos Dice En Versículo 11 No 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 Solo Que Debemos Saber Eso No Solo Que Debemos Entender Lo Que Ha Sucedido Con Nosotros Por Causa De Nuestra Unión Con Cristo Sino Que Debemos Abrazar Con Gozo Los Resultados De Esa Unión Hemos Muerto Al Pecado Estamos Vivos Para Dios A veces He Estado En Iglesias O Conferencias Donde Se Habla Del Tema De La Santidad Y Al Servicio Al Final Del Servicio Buenos Hermanos No Estoy Juzgando Al Que Lo Hace Pero Buenos Hermanos Hacen Un Llamado A Los Cristianos A Volver A Consagrar Sus Vidas A Cristo Y Muchos Hermanos Vienen Al Frente Personalmente Yo No Creo Que Esa Práctica Produzca Ni Verdadera Consagración Ni Verdadera Santidad En La Vida De Los Cristianos Y De 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 Creo Que Muchas Veces Sin Querer Lo Se Produce Cierta Manipulación Vuelvo Y Repito Sin Querer Lo Y Muchos Pasan Al Frente En Ese Momento Emotivo Mis Hermanos Eso No Produce Santidad Lo Que Produce Santidad Es Que Tú Te Recuerdes Día Tras Día Tras Día Tras Día Hasta Que Te Mueras Quien Quien Eres Tú En Tu Unión Con Cristo Considerados Muertos Al Pecado Entiende De Una Vez Por Todas Que Esa Es Tu Identidad Y Sabes Por Que Pablo Dice Eso Porque Él Sabe Que Nosotros Tendemos A Olvidar Quienes Somos En Nuestra Unión Con Cristo Sobre Todo En Esos Momentos En Que Estamos Siendo Fuertemente Tentados A Pecar Nosotros Somos Como Esos Esclavos Que Fueron Libertados Durante La Guerra De Secesión Durante La Guerra Civil Americana Abraham Lincoln Firmó El Acta De Emancipación El Primero De Enero Del Año 1863 Y En Ese Momento Con La Firma Del Presidente 3.5 Millones De Esclavos Fueron Legalmente Libertados En Los Estados Unidos De Norte América Pero Saben Que Pasó En La Práctica Que A Muchos De Esos Hombres Y Mujeres Les Resultaba Difícil Asumir Su Nueva Identidad De Hombre Libres Y Cuando Escuchaban De Nuevo La Voz De Sus Amos Temblaban Temblaban Eran Libres Legalmente Pero Es Como Si Estuvieran Esclavizados Todavía En El Corazón Mis Hermanos Eso Es Exactamente Lo Que Pasa Con Muchos Cristianos En Medio De La Tentación Se Nos Hace Difícil Recordar Nuestra Nueva Identidad En Cristo Y Si En Tu Vida Pasada Tuviste Alguna Adicción Ya Sea La Comida Al Alcohol Al Cigarrillo A Las Drogas A La Pornografía A Cualquier Cosa Al Juego Mi Hermano Tú Debes Entender Que Cristo Te Libertó De Esclavitud Cristo Te Libertó Pero Esas Sustancias O Esas Actividades Siguen Allí No Se Han Evaporado Del Mundo Y Debido A Tu Vida Pasada Debes Entender Que Tú Generaste Una Debilidad Generaste Un Apetito Particular Por Esas Cosas Y Vas A Tener Que Mantener Una Vigilancia Continua Y Alejarte Lo Más Posible De Todas Ellas Pero Fuiste Libertado Nosotros Le llamamos Hoy A esas Cosas Adicción O Adicciones La Biblia Le llama Idolatría La Adicción Es Una Idolatría A Ciertas Cosas Y ¿Saben Lo Que Dice La Biblia Primera De Juan Capítulo Cinco Versículo Uno Veintiuno Hijitos Míos Huí De La Idolatría No Basta Con Que Tú Tengas La Enseñanza De Romano 6 En Tu Cabeza Sal Huyendo Sal Huyendo Esas Cosas Siguen Siendo Problemáticas Para Ti Aléjate Lo Más Posible Pero Sobre Todas Las Cosas Recuerda Continuamente Tu Bautismo Recuerda Lo Que Esa Ceremonia Dice Acerca De Tu Nueva Realidad En Cristo Estamos Unidos A Él Por La Fe Y Debido A Esa Unión Hemos Muerto Al Pecado Y Estamos Vivos Para Dios Eso Es Una Realidad Hemos Muerto Y Estamos Vivos Que Debemos Hacer Ahora Versículo 12 Por Tanto Aquí Está La Conclusión No Reine El Pecado En Vuestro Cuerpo Mortal Para Que No Obedezcáis Sus Lujurias Ni Presentéis Los Miembros De Vuestro Cuerpo Al Pecado Como Instrumentos De Iniquidad Ustedes Creen Que En Iglesia De Roma No Habían Ex Adictos A Algo Es Una Sociedad Pagana Llena De vicios Y Pablo Y Pablo Presenten Vuestro Cuerpo Mortal Para Obedecer Sus Lujurias Ni Presentéis Los Miembros De Vuestro Cuerpo Al Pecado Como Instrumento De Iniquidad Sino Presentado Vosotros Mismos A Dios Como Vivo Dentro De Los Muertos Y Vuestros Miembros A Dios Como Instrumentos De Justicia Negativamente Pablo Nos Dice Que No Debemos Permitir Que La Fuerza Guerrillera Del Pecado Vuelva A Tomar Control De Nuestro Cuerpo Aunque Sea Momentáneamente Sigue En Pie De Guerra En Dependencia Del Espíritu Santo Porque Ahora Mi Hermano Aunque Tú No Lo Creas Porque El Pecado Te Hace Creer Que No Puedes Tú Puedes Decirle Que No A Los Deseos Carnales Que Batallan Contra El Alma Puedes Decirle Que No Miren A veces Es una Es una Guerra Que Te Da Taquicardia Tú Sudas Yo Me He visto A mí Mismo En Ese Trance Tú Estás Allí Con El Pie Para Que El Diablo No Abra La Puerta Pero No Es Tranquilo No 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 Es Tranquilamente Tú Estás Sudando Esa Batalla Señor Independencia Tuya Por favor No Me Dejes Quitar Este Pie De Ahí Y El Diablo Es tan Malo Y tan Engañador Que Te Dice Tú Si Eres Hipócrita Tú Estás Loco Por Hacerlo Ya Ya Te Ensucies Un Poco Más No Mientras Tú No Quites El Pie De Ahí Tú No Has Pecado Tú Has Entrado En Tentación Que Son Dos Cosas Diferentes Si Has Caído Arrepiéntete Arrepiéntete Confía en La Promesa Del Perdón Divino Y Vuelve A Correr La Carrera Mi Hermano No Te Puedes Paralizar Por Tus Fracasos Pasados Porque Esos Fracasos No Redefinen Lo Que Ahora Eres En Cristo Y Recuerda Que Algún Dí Esa Lucha Terminará Algún Dí Esa Lucha Terminará Yo Sé Que Tú Estás Peleando Yo Sé Que No Es Fácil Pero Estás En Ejército Del Vencedor Pero Mientras Tanto Sigue Peleando Sigue Peleando Ahora No Basta Con Este Aspecto Negativo De La Santidad Positivamente Dice Pablo Debemos Poner Nuestras Vidas Al Servicio De Dios Reconociendo Que Estamos Vivos Por Causa De Él Para Vivir Para Él Y Para Servir A Él Recuerden Mis Hermanos Eso Es Lo Que Caracteriza A Un Cristiano No Es Lo Que No Hace Es Lo Que Hace Es Lo Que Hace Me Encantó Esta Mañana Leyendo Mi Devocional Segunda De Crónicas Capítulo 17 Hablando De Josafat En La Biblia De Las Américas Dice Que Él Se Entusiasmó En Los Caminos Del Señor Me Encantó Esa frase Se Entusiasmó En Los Caminos Del Señor ¿Tú Crees Que Eso No Es Posible Para Ti Entusiasmarte En El Camino Del Señor Que Sea Lo Que Te Entusiasme Vivir Para Él Servirle A Él Hacer Su Voluntad Bendecir A Otros En La Iglesia O Si Algunos Aquí Se Propusieran En El 2020 Yo Quiero Vivir Para Dios Sirviéndole A Su Pueblo Conforme A Los Dones Que Dios Me Dio Ya No Voy A Seguir Sentado En La Iglesia Calentando Bancos Y Óyeme Tú No Tienes Que Estar En Un Ministerio Formal Para Hacer Eso Busca Cristianos Aquí Que Necesitan Urgentemente Nuevos Creyentes Que Necesitan Urgentemente Ser Disipulados Nadie Lo Verá Pero Dios Yo Me Sorprendo Cada Vez Que Escucho A Una Persona Decir Es Que Yo No Encuentro Lugar Donde Servir En La Iglesia Que Tú No Encuentras Lugar Pero Mira A tu Alrededor Mi Hermano La Cantidad De Gente Que Necesita Servicio O Tú Crees Que Hay Que Ser Maestro De Escuela Dominical O Cantar Bien O Tocar El Piano No Aquellos Que Quieren Ser Útiles En El Reino De Dios No Tienen Tiempo No Tienen Tiempo Para Estarse Preguntando Que Tan Al Borde Del Precipicio Del Pecado Pueden Vivir Y Seguir Siendo Cristianos No Ellos Quieren Estar En Buena Forma Para Correr Bien Esta Carrera Hasta El Final No Porque Están Tratando De Ganarse Su Salvación Sino Porque Han Entendido Lo Que Significa Vivir En El Reino De La Gracia Eso Es Gracia Lo Otro Es Una Desgracia Ampararse En La Gracia Para Vivir Como Te De La Gana Eso No Es Gracia Eso Es Una Desgracia Versículo 14 14 Pablo Cierra Su Argumento Aquí El Pecado No Tendrá Dominio Sobre Vosotros Pues No Estáis Bajo La Ley Sino Bajo La Gracia Ven La Gracia No Es Para Que Peques Es Para Que No Peques Wow Miren Yo creo Que la Mejor Explicación De Ese Texto Está En Romanos 7 4 Al 6 Pero Yo No Puedo Buscarlo Por Causa De tiempo Pero Ven En Su Casa Romanos 7 4 6 O Mejor Romanos 7 1 6 Es La Mejor Explicación De Ese Texto Ahí Dice Claramente Que Nosotros Morimos Al Marido Que Teníamos Un Nuevo Marido Nos Resucitó Para La Ley Es Estar Bajo La Obligación De Cumplir La Ley Toda Criatura De Dios Tiene Que Cumplir La Ley Pero No Tenemos La Capacidad De Hacerlo No La Tenemos Es Por Eso Que Estar Bajo La Ley Es Estar Bajo Condenación Porque No Podemos Obedecer La Ley Es Estar Bajo El Poder Del Pecado Que Hace De La Ley Un Motivador Para La Ley Perdón La Ley En El Impío Lo Estimula Pecar Increíblemente La Razón Por La Que El Pecado Ya No Puede Dominar A Los Cristianos Como Antes Lo Hacía Es Porque Ya No Estamos Bajo La Ley Sino Bajo El Régimen Nuevo De La Gracia Por Causa De Nuestra Unión Con Cristo Ahora Tenemos Nuevos Recursos Para Obedecer A Dios Que Antes Y No Por Temor A Ser Condenados Sino Por La Gratitud De Saber Que Ya Cristo Pagó Nuestra Deuda Con La Justicia De Dios Y Nos Libro De La Esclavitud Del Pecado Para Concluir Y Para Resumir Lo Que Hemos Visto Hoy Cómo Puedo Yo Evaluar Si Yo Estoy Unido A Cristo Objetivamente Cómo Yo puedo Evaluar Eso Objetivamente Que Yo De Verdad Estoy Unido A Cristo A Pesar De Que Todavía Peco Tres Cosas Por El Deseo Sincero Que Tengo En Mi Corazón De Obedecer Y Servir A Dios Por La Lucha Que Percibo En Mi Alma Para No Pecar Y Por El Dolor Que Me Causa El Hecho De Haber Pecado Y Como Ese Dolor Y Vergüenza Me Llevan Al Arrepentimiento Una Y Otra Vez Todo Aquel Que Ha Sido Unido A Cristo Aborrece El Pecado Y Ama La Obediencia Todavía El Pecado Nos Resulta Seductor Y Placentero Pero Ahora Tenemos Una Nueva Capacidad Que Antes No Teníamos Para Decirle Que No Mientras Disfrutamos Del Nuevo Placer De La Obediencia El Verdadero Creyente Nunca Llegará A ser Perfecto En esta Vida Pero Desea Hacerlo Desea Hacerlo Imagínate Un muchacho Que Que Está Recuperando De Una Pierna Rota Ya Le Quitaron El Yeso Pero Todavía Está Ahí De Vilón Y Él Está Mirando Los Juegos Olímpicos Le Encanta Ver A Los Atletas Correr Saltar Y En su Corazón Él Tiene La Voluntad De Hacerlo Pero No Puede Correr Esa Velocidad No Puede Subir Tan Alto Todavía Su Limitación Física No Se Lo Permite Bueno Hermanos De la Misma Manera Los Creyentes Desean En su Corazón Obedecer Perfectamente A Dios Como Cristo Lo Hizo Pero Por Más Que Lo Intentan Su Desempeño Nunca Será Perfecto Por Causa Del Pecado Que Todavía Mora En Ellos Él Obedece Pero No Perfectamente Pero Saben Que No Por Eso Dejan De Esforzarse Anhelando Con Cristo Sabiendo Que En Aquel Día Él Transformará El Cuerpo De La Humillación Nuestra Para Que Sea Semejante Al Cuerpo De La Gloria Suya Y Ahora Yo te Pregunto A ti Que Profesas Ser Cristiano Es Evidente En Tu Vida Un Sincero Deseo Un Sincero Deseo De Ser Cada Vez Más Como Cristo Y Cada Vez Menos Como Tú Dime Una Cosa En El Fondo De Tu Corazón Anhelarías Poder Pecar Sin Ser Descubierto O El Pecado Es Algo Que Aborreces Sinceramente Aunque Todavía Te Resulte Tan Seductor Puedes Puedes Percibir En ti Un Deseo Genuino De Obedecer Los Mandamientos De Dios Aunque Percibes Al Mismo Tiempo La Resistencia Del Pecado Que Mora En Tu Corazón Para Que No Lo Obedezcas Hay Esa Tensión En Ti Esa Lucha Los Deseos De La Carne Contra El Espíritu Los Deseos Del Espíritu Contra La Carne Tú Entiendes De Que Hemos Estado Hablando Aquí Porque Lo Has Vivido En Tu Experiencia Cristiana Bueno Si es Así Dale Gracias Al Señor Dale Gracias Ampárate Una Vez Más En El Evangelio De Cristo Con La Esperanza Gloriosa De Que Pronto Muy Pronto Estaremos Disfrutando De La Presencia Bendita De Nuestro Amado Glorioso Y Hermoso Salvador Y Señor Y Nuestra Lucha Habrá Terminado Para Siempre Para Siempre Wow Para Siempre Pero Si no Es Así Yo Te invito En Esta Mañana Que Vengas A Cristo En Arrepentimiento Y Fe Con La Disposición A Divorciarte De Tu Vida De Pecado Oye Tú No Puedes Divorciarte De Tu Vida De Pecado Pero Ven Con La Disposición A Divorciarte Confiando En Cristo Y no En Ti Para Hacer Ese Divorcio Efectivo Confía Únicamente En La Vida Perfecta De Cristo Y En Su Muerte En La Cruz Por Por Nuestros Pecados Eres Un Esclavo Que Necesita Libertad Eres Un Enemigo Que Necesita Reconciliación Eres Un Condenado Que Necesita Absolución Y eso Solo Será Posible Si te Acoges A La Gracia De Dios En Cristo Por Medio De La Fe La Buena Noticia Del Evangelio Es Que Hay Perdón Y Vida Eterna En Cristo Para Todo Aquel Que Cree